Buenos días niños lindos y niñas lindas del Pekinder C. Las mises como siempre pensando en ustedes. Y el día de hoy les traje una actividad mega entretenida que tiene que ver con nuestras manitos, ¿no es cierto? Con nuestra motricidad fina para que después ustedes aprendan a escribir, a recortar, para que puedan pintar muy bonito. Pero para eso es necesario ejercitar nuestras manos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a estirar nuestros dedos, los estiramos, nos convertimos en unos cangrejos. Muy bien, seguimos estirando nuestros dedos. Cangrejitos, muy muy bien. Y miren lo que tengo acá. Plasticina. Si ustedes no tienen plasticina, puede hacer una masita, le dice a los papás o a algún adulto que esté con ustedes, con harina, agüita, y le dé un poquito de témpera para que le dé color. Y, ¿qué vamos a hacer con nuestra masa? Lo primero que vamos a hacer es elegir un color. El color que más me gusta acá es el naranja. Y vamos a comenzar a amasar. A veces la plasticina está un poquito dura, por eso que es necesario amasarla bien para que vaya tomando temperatura y después podamos darle la forma que nosotros queramos. Yo la estoy amasando, la estoy estirando, estoy usando las palmas, acá las palmas de mis manos para amasarla. Y ya comienza a moverse mejor. Ya le puedo dar mejor forma y sigo amasando. Y vamos a hacer alguna forma. Lo primero que vamos a hacer, acá, vamos a hacer una esfera, una pelotita. ¿Ya? Y para eso yo voy a ocupar un trocito de plasticina, no la voy a ocupar toda. Y hago una esfera, ahí, si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando mis palmas, estoy utilizando ahora mis dedos, con el mismo movimiento de cangrejito, de pinzas, y saca mi esfera, mi pelotita. Y tengo acá una hoja, ustedes le pueden pedir una hoja, puede ser de cuaderno, de blog, de lo que sea, de revista, porque vamos a confeccionar, vamos a realizar una figura humana. Vamos a hacer una persona con plasticina. Y esta persona tiene que tener cabeza, tiene que tener el tronco, los brazos, las piernas. Pero para esto es muy importante, chicos, amasar, calentar la plasticina para comenzar a darle forma, mover los deditos. Y pego acá, en mi hojita, voy a pegar la cabeza. Ahí ya la pegué, ¿ya? Y puedo elegir otro color o con el mismo color para hacer el cuerpo. ¿Ya? Comienzo a hacer el cuerpo, amaso, le voy dando forma, con mis deditos los uso, tengo que mover la plasticina, porque si usted no la mueve, la plasticina va a quedar así. La va a pegar acá. Pero no hemos hecho ningún trabajo con la plasticina. Por eso es que es muy importante amasarla y trabajarla muy, muy bien. Ahí hice mi tronco, pero yo sé que a ustedes les va a quedar más bonito que a mí. Ustedes son niños mega, mega inteligentes, brillantes. Les voy a hacer ahora los bracitos, que también voy amasando. Le puedo dar forma. Ahí voy a hacer un brazo. Y lo voy a ir pegando. ¿Ya? Y ustedes les van a ir dando la forma, le pueden poner pelo, le pueden hacer los ojos, le pueden hacer una boca, le pueden hacer zapatos, calzados. ¿Ya? Así que el día de hoy van a trabajar con plasticinas o masa. La idea es que muevan sus manitos, las ejerciten, puedan amasar, le vayan dando forma a la plasticina, porque así no tiene forma. Está fría. No le hemos dado una forma. Para esto es muy importante que ustedes la amasen bien, le den temperatura y la tarea es crear una figura humana. ¿Ya? Y si la hacen bonita y si les gusta como les queda, le pueden decir a la mamá, al papá, no sé, a algún adulto que esté con ustedes, que les saca una foto y nos mande cómo les quedó esta figura humana. Yo creo que a ustedes les va a quedar más bonito que la mía. ¿Ya? Un besito enorme, que estén muy bien y nos vemos en un ratito más. y nos vemos en un ratito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!